Sí, se habló de todo un poco, de la situación como está, ¿no es cierto? Si bien nos debíamos tener en la segunda ya reunión que tuvimos para acordar el precio del raleo, bueno, se llegó a un acuerdo, ¿no es cierto? Con un esfuerzo que hace muy grande el sector, ¿no es cierto? Todas las partes nos pusimos de acuerdo y bueno, que había que darle un fin para que no se sigan sumando reuniones, ¿no es cierto? Bueno, se acordó de 3, 4 pesos del salario del peón general, que la situación, valga la redundancia, está muy comprometida, ya sea climáticamente y económicamente, pero bueno, pusimos un poquito cada una de las partes y se llegó a un acuerdo. ¿Hay expectativas para lo que se viene, para el año que viene, o la situación creen que va a seguir siendo crítica como hasta ahora? Mirá, las expectativas se van cayendo poco a poco, ¿no es cierto? Pensamos que esto tiene que dar un vuelco a algún momento. Mientras tanto están desapareciendo productores, están desapareciendo muchas manos de obra, muchísimas manos de obra, que eso a la corta o a la larga va a ser problema para toda la sociedad, para los municipios, para la provincia, para todo. Para nosotros fue un acuerdo histórico, porque en realidad haber acordado en una segunda reunión, una tarea que es especializada, como es la tarea de Raleo, es importantísimo, ¿no? Y sobre todo, cuando en realidad nosotros lo que queríamos era superar el estatuto del peón, que el año pasado, por no haber podido acordar acá en la región, se enviaron las actuaciones a la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, y bueno, se nos firma un acuerdo muy por debajo de lo que era el estatuto del peón, o sea, había que superar esa meta, y bueno, fue lo que logramos, superar esa meta en 4 pesos. Si bien no es una suma significativa, pero a nosotros nos ayuda para ya la temporada próxima discutirla como corresponde. ¿Cuánto ganará ahora por día un peón rural? 460 pesos con 10 centavos. ¿De cuánto que estaba ganando aproximadamente? De un número que tenía 331 pesos, que estaba para esta actividad, por eso te digo que nos había quedado muy baja el año pasado, no se pudo acordar acá en la región, y bueno, había que superar esa meta. ¿Un porcentaje importante dentro de todo en el medio de la crisis que se ve en la región? Sí, sí, por supuesto que sí, nosotros le hacemos un reconocimiento al sector empleador, sabemos que ellos realizaron un esfuerzo para actualizar, porque nosotros consideramos que no fue una mejora salarial, sino una actualización de salario. ¿Se han perdido puestos de empleo más allá de este incremento que se ha logrado de esta actualización? Sí, se han perdido algunos puestos de empleo, sobre todo sabemos que se van a perder en aquellos lugares donde cayó piedra, ¿no? Donde cayó piedra, por las inclemencias climáticas sabemos que van a haber pérdidas de trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.